Ponete tipo así, ahí va ¿No querés con un papel las manos? ¡Noooo! Mirá que está apropiando el bulto No, me quedo en eso ¿Le falta salir? ¡No! La otra está jugada con fuego ¡Noooo! Este es el momento que estaba esperando desde que conocí a Luca ¿Y para qué estás lleno? ¡No! Ya no tenés bulto, Luca ¿Dónde es eso? ¡Pegás de sin bulto, Julio! ¡Aaah! ¡Sácame lo! ¡Sácame lo! ¡Sácame lo! ¿Hace cuánto tenés el bulto? Hace bastante ¡Noooo! ¿Pero hace cuánto? ¡No, miré! Es como tuve ¡No! ¡Qué olor! ¿Viste? ¡Hace mucho, Luca! ¡Guau! ¿Tiene mucho olor en serio? Mucho olor ¿Por qué? Muchísimo ¿Y yo qué sé, boludo? ¿Lo tenés ahí desde octubre? Me van a bardear porque no estoy usando guantes No, soy una banda No, el pelo Sentíteme el pelo Sentíteme el pelo No, yo sentíteme el pelo